Música Jai jai ho duru ka maata Jai jai ho duru ka maata Aha jai maata bhawaani tere jai jai kara Oho na rupi na rani tere jai jai kara Jai jai ho duru ka maata Jai jai ho duru ka maata Aha jai maata bhawaani tere jai jai kara Aha bhumi ki bhumi aala tere jai jai kara Jai jai kara tere jai jai kara Jai jai kara tere jai jai kara Jai jai kara tere jai kara Jai jai kara tere jai kara ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.